No se va, no se va 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 ¡Suscríbete! 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 sin decir que la ley me dijo que perdón a que os rompo el puente porque tengo varias noches sin dormir y cada se quedó con el dolor yo te extraño te extraño sin nada tanto que pensé por ti que tengo varias noches sin dormir y cada se quedó con el dolor a ti yo te extraño te extraño y sin engañar por favor dime que sí que sí por favor que sí por favor que sí por favor que sí no 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 Pero, de la vida se dura, que hemos ganado Por aquí, como la suerte, como la paz Te veo que suministarte como un cabrón Tengo un resentimiento que mi vida es mejor contigo 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 Que te cuesta la lucha en serio Yo sé que Y dicen que soy un desastre Y es que he morido tan tranquilo Pero también sé que me voy a morir Contigo Que te cuesta la lucha en serio Yo sé que Y dicen que soy un desastre Te la hago un poquito Un poquito Hasta que me estés necesito Te quiero vestir y darte un poco de amor Tengo un resentimiento que mi vida es mejor contigo Contigo Que te cuesta la lucha en serio Yo sé que Y dicen que soy un desastre Y es que Que te cuesta la lucha en serio Que te cuesta la lucha en serio Yo sé que Que te cuesta la lucha en serio Que te cuesta la lucha en serio Yo sé que Te cuesta la lucha en serio 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 ¡Gracias! 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 Ya no quiero ser tu amigo Quiero ser mucho más Quiero ser parte de tu vida Te quiero enamorar Déjame enseñarte Con mucho que voy a amarte Solo déjame ser Te fui uno mujer É como uno mujer Hace tiempo que nos conocimos Pensamos en solo ser amigos Y te digo la verdad Era material Pero tus ojos me dejaron enamorar Y ahora muero por decir lo que siento por ti No quiero, pero no quiero que te arriesgues Pero no solo al pensar No te quiera amar Siendo amigos así no lo voy a alcanzar Solo te quiero No quiero ser algo mismo No va a pasar Olé Porque solo la luna sale Lo mucho que no quiero creer Y si estuvieras contigo Cantar a mi pasión Por las noches de mi vida Pero solo que soy gente Quisiera tenerte Para abrazarte y quererte No quiero ser tu amigo No quiero ser mucho más No quiero ser parte de tu vida Te quiero enamorar Déjame enseñarte Mucho que voy a amarte Solo déjame ser Si entenders Por las noches de mi muñece Con el camino Es una muñece ¡Huele muñece connect gladiación! Te dame Esperanz Solo demonten Pero entonces Dese Que te quiera . Amén. 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 las veces que me has hecho tan feliz Tú me entregas totalmente me muestras que eres solo para mí Como te digo, dame un poco de tu ritmo que necesitas estarme haciendo sonreír No puedo ver tu carita Me esforzada por el que a mí me da tristeza porque me voy a sufrir ¡Vamos! Yo me quise con estar en mi vida Yo me quise con estar en mi vida Yo me quise con el agua entre mis manos para quedarte siempre, siempre junto a mí Me quise con todo lo que tengo Me emocionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti ¡Venga, amigos! Te lo vemos con orgullo Te lo vemos con orgullo continuous gracias, he chose con orgullo Y necesito estar que se yo sonreír No puedo ver tu caridad Desfrazada por el grande la tristeza Porque el mejor me hará sufrir Te metiste con el canje en mi mirar Hay un momento que esté cruzando en ti Y me metiste con el amor de mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y me metiste así como lo que entiendo Saber lo soltaste, te enamoraste Lo que soy solo para ti ¡Eso es mi amigo! Acá en Anahe, California Sin fronteras ¡Oi mamá! Oh, Padre Santo, bendicenos. Como va la grita, Señor. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! que se hace un tiempo Esta vez ya te lo quieres que te vengo y que te vengo que te vengo y que te vengo y a ti te lo sé porque esto me digas y porque sabes que haces que te vengo y que te vengo con Dios que te vengo y que te vengo Dios Así ¡Gracias! 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 ¡Vamos, mamacita! Me gustan tus ojos, me gustan tus labios Sentirás que eres el primer alumno Por esto no hay duda, estoy llegando a la luz Hablaré como tú, mi amor Me gustan tus risas, la cabeza completa Saber que conmigo te sientas completa No puedo ocultar lo que estoy vivo en mis hijos Al final te cansaré, yo me quiero contigo Yo me quiero contigo Ya cambiamos de la romántica ¡Ahhh! 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 Cruzarte los montes, los ríos no vayas, voy a encontrar! ¡Ahhh! 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 Por poder mirar en tus ojos bonitos, vivir a gloria de estar a tu lado, porque miras de lo que te necesito, que te he enamorado. Por poder mirar en tus ojos bonitos, vivir a gloria de estar a tu lado, porque miras de lo que te necesito, que te he enamorado. Por poder mirar en tus ojos bonitos, vivir a gloria de estar a tu lado, porque miras de lo que te necesito, que te necesito, que te necesito, que te necesito. Sería tu juguete por mi voluntad, y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! Si sería un honor y amor ser tu estado, sería tu juguete por mi voluntad, y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! 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 Es la que más me da más Como la flor, como la flor Como la flor, como la flor Me bailiste tú Me marchó, me marchó No se prende Ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele Perder tu amor Cuando Dios me enteras mi corazón Busque si pueda volver a amar Porque te grito de mi amor Te cruzarás Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Me diste tú Me marchó, me marchó Yo se prende Ay, como me duele 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 ¡Miren! 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 No se les muestran tus pies Y tan solo no te esperas en nuestra mano de la hora de ver Si una vez dije que te amaba, voy a arrepentir todo Si una vez dije que te amaba, no se lo entiende a esa mano Si una vez dije que te amaba, de la vida que te amaba Si una vez dije que te amaba, no se lo entiende a esa mano Es el error, de Dios na Y tan solo no se lo entiende Si una vez dije que te amaba No sé, para eso me respondes, por que unirla con el camino, por ser mal correspondido. Es que no me ha respondido, no sabes que me digo, no quiero hablar del tema, y ese es el problema porque no lo olvido. ¿Por qué medicinas que olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde estás escrita? ¿Cuándo necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde la odio? ¿Cuándo necesitas en mi vida? ¿Y va a sanar el corazón que alguien diga dónde está la vida? ¿Cuándo necesitas en mi vida? ¿Cuándo necesitas en mi vida? ¿Cuándo necesitas en mi vida? ¡Qué muro, Bruno! ¡Qué muro, Bruno! ¡Ayuda, compañero! ¿A dónde vas, Bruno? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita, cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¡A dónde vamos, Bruno! ¡No le hagas de una herida! Y va a sanar el corazón que alguien diga dónde está la pina ¿Cuál es la receta, lo que no se sienta? ¡Al baño, corazón, mentira! ¿A dónde se va, cuando se va, a quien no quería? ¿A dónde se va, cuando se va, a quien no quería? ¡Gracias! A ver, a la cuenta de tres, quiero que revienta aquí todo el mando al suelo, dice 1, 2, 3. Dice 1, 2, 1, 2, 3. ¡Gracias! 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 Es una tica de cuerpo bonito Es una tica muy particular A ella le gusta la música rica Que sus bañinas son desabarados Me da cuenta Todos quieren que mueva las caderas Y les vuelva la cuenta Porque ella lo baila así ¡Gracias! 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 Mi palabra es la ley No tengo a todo mi regla Ni nadie en que me comprena Pero si no quieres caerle ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Y me traje todas las noches, pero lo puedo Porque la bendita es el buen rato que pone la voz Te voy a sentarme, que haga mi princesa Porque son ideales del lugar que yo he visto Debería de estar aquí, aquí donde te quiero Pero tu traje tan extrañado, que te extraño Y será feliz, que vuelva, que vuelva Debería de estar aquí, aquí donde te quiero Pero tu traje tan extrañado, que te extraño Y será feliz, que vuelva, que vuelva Y será feliz, que vuelva, que vuelva Y será feliz, que vuelva, que vuelva Y será feliz, que vuelva Y será feliz, que vuelva a dank hablar Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero con nada más bañado que te extraño Quisiera feliz, que vuelva, que vuelva Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero con nada más bañado que te extraño Quisiera feliz, que vuelva, que vuelva Para que mi cuerpo, el alma de tu vida Quisiera feliz, que vuelva, que vuelva Para que mi cuerpo, el alma de tu vida Así un año, así un año empezamos en este sueño En el alante de nuestras casas Tú que nos imaginábamos en el peado Que después tuvieras que volviera a la canada Y no venga, por veras Y no quise, ¿sabes qué? Tú estés para llegar ¡Vamos! 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 No sé, quédate otra vez, quédate más en la noche, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, las horas mixtas sonido y no se va, no se va, no se va, no se va. No sé, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, las horas mixtas sonido y no se va, no se va, no se va, no se va. No se va, no se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate otra vez, quédate más en la noche, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, las horas mixtas sonido y no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, las horas mixtas sonido y no se va, no se va, no se va, no se va. ¡No se va, no 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 se Tengo muchas amigas al revés, con un destino que no soy verdad. Cuando se dividan, ya bueno, no me cuento más, no me cuento. No se va, no se va, no se va. Algo en mi tiempo de volver, algo en mi tiempo de volver, no me cuento más. No me cuento, no se va, no se va, no se va. Que nace otra vez, que nace toda la noche. Que nace otra vez, que nace el mar de las dos. Que nace otra vez, que mi corazón no olvida, amor en mi no se olvida. No se va, no se va, no se va. Que nace otra vez, que nace toda la vida. Que nace otra vez, que mi corazón no olvida, amor en mi no se olvida. No se va, no se va, no se va. No se va, no se va, no se va, no se va, no se va. ¡Un beso a Costa! ¡A Tocito! ¡No hay un cabrero! ¡No hay un cabrero! ¡Jolito Cantúbal! ¡Julian Peña es un servidor! ¡No hay un cabrero! ¡No hay un cabrero! ¡L ratas! ¡Muchas gracias! ¡L ratas! RM ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!